Es una pregunta para Luli porque yo comparto que todos para ganar una Copa Davis o para que te vaya bien la vida tenemos que tirar todo del mismo carro, de esto no cabe ninguna duda. Pero a veces uno que tiene que trabajar de esto y los que llevamos muchos años yendo por el mundo y viendo cómo se mueve un equipo y otro, es muy feo cuando nosotros tenemos que trabajar y un jugador dice no queremos que los periodistas vayan al mismo hotel. Estamos encantados acá porque nosotros estamos encerrados y el periodista le pregunta ¿Para que no te moleste la gente? No, para que no te molestes los periodistas. Todas estas cosas influyen mucho también. Nosotros debemos colaborar con los jugadores, pero los jugadores tienen que entender que este es un trabajo y nosotros no trabajamos para nosotros sino para la gente. Sí, pero voy a contestar yo. Creo que ustedes tienen que saber también que son el medio de comunicación que la gente ve y lee y lo que ustedes dicen o ponen en un diario, es lo que la gente se cree porque no sabe realmente lo que pasa. Entonces, yo creo que hoy medio país se cree que nosotros nos cagamos a trompar en el vestuario de ayer y eso a nosotros ustedes tienen que darse cuenta que nos hace mal como equipo también y que en algunos momentos lo que nos molesta son las críticas con mala leche. Si es una crítica constructiva porque se jugó mal un partido o porque no estuvo al nivel o lo que fuere nosotros la aceptamos totalmente, pero cuando las críticas son con mala leche y con mala intención ahí es por eso que quizás nosotros nos calentamos y después no queremos hablar con el periodismo. Porque acuérdense que ustedes son los que tienen el poder de poner en un diario o en la televisión y que la gente después sabe y sumado a que eso a nosotros nos afecta. Chucho, tenés razón, pero para que nosotros podamos contar la verdad tenemos que recibirla de manos de ustedes y no tenemos acceso a ustedes. Tuvimos acceso a todos los españoles las veces que quisimos y no tuvimos acceso a los argentinos. ¿Cómo no a los argentinos? No generalices, no tenés que generalizar. Tuvimos a vos a disposición cuando quisiste, pero David Nalbandian y Juan Martínez... que se haga cargo el que quiera. Yo estoy diciendo que, entendés, cuando uno llegue a la habitación y prenda la televisión y diga en el vestuario de Argentina se cagaron a trompadas, ¿cómo querés que...? Sí, fue ayer y antes y cualquier día, ¿qué tiene que ver eso? No, está bien, yo creo que acá ni nosotros ni ustedes tienen que generalizar. Y si hay algo que tengas que decirle, Salata, a alguien en particular... No, a mí me gustaría que ustedes digan quiénes son los que dijeron que cagaron a la trompada porque a mí me parece que como nosotros, yo te digo... Yo no te estoy diciendo, fuiste vos el que dijiste, ni él, ni nadie. Estoy diciendo simplemente que ustedes tienen el poder de tener la comunicación... Pero que no es justo, no es justo que digas que generalices. Yo creo que hay algo que tenemos que hacer, tranquilo. Hay algo que tenemos que hacer y es dejar de pelearnos acá. Pero Luli, yo te digo, vos te prestaste gentilmente, Chucho... Nosotros perdimos una lástima, estamos todos tristes, ustedes también, porque seguramente están tristes. Y bueno... Nosotros vendemos victorias. O sea, no peleemos más. Nosotros vendemos victorias, queremos que ganen. A mí se me cayeron las lágrimas, mientras relataba Chucho Casuso. A todos. Pues yo quería que ganara, hice todo lo posible y por Nalbandián también, aun cuando conmigo ha sido muy mal educado, hace dos años. Y Nalbandián nunca está disponible solamente para conferencias de prensa, pero en Zagreb, en Eslovaquia, nosotros no trabajamos para nosotros. Trabajamos para que la gente sepa. Y para que no se digan cosas que no son verdades, ustedes no tienen que contar la fuente. Si no, nosotros tenemos que imaginarla. No, es que no sabemos quién es la fuente que sale y dice eso. ¿Cómo vamos a saber nosotros quién es la fuente que dice que el equipo se mató? No, pero vos decís que un periodista con prestigio, ¿quién es? A mí me gustaría. Muchos, muchos. Yo te estoy diciendo, Nalbandián nunca está disponible. Perfecto. Yo te doy un nombre. A mí me gustaría saber, porque acá somos dos o tres los periodistas con prestigio. No importa. A mí me gustaría saber. Dejémonos de pelear, Salata. Quiero decir que no te pelear. Entonces, ¿ven cómo es? ¿Ven cómo es Argentina? Dejemos, dejemos, cortemos acá, please. Chau. Bueno, gracias, está viniendo España. Gracias. Gracias. Gracias.